Estamos aquí en Expo Seguridad México 2013 y estamos invitados aquí en el stand de AMASI Acceso Más Información y estamos con uno de los representantes socio en realidad, el señor Mauricio Rangel señor Mauricio, buenas tardes Muy buenas tardes, ¿cómo estás Luis? Bien, gracias, estamos aquí visitándolo para que nos regale antes que todo, pues un perfil general de AMASI díganos, ¿quién es esta empresa? Bueno, AMASI es una empresa de distribución mayorista que su principal línea de negocios son controles de acceso o lo que es acceso físico y representamos de manera exclusiva a Cava Gallenschutz que es una familia de equipos fabricados en Alemania que son desde barreras trípodes, torniquetes de media altura carriles de acceso, torniquetes de altura completa puertas giratorias, esclusas, etcétera son equipos muy robustos repito, de fabricación en Alemania de la más alta calidad y diseño y es nuestra línea principal de negocio Ok, pues como se pueden dar cuenta pues es una empresa que pues tiene un gran portafolio de productos pero bueno, hablando ya de los productos ¿qué estamos presentando en esta Expo México 2013? Bueno, en este año, en esta feria estamos presentando básicamente dos productos muy importantes uno es un nuevo carril de acceso de Cava que lo tengo aquí a mis espaldas que la diferencia es que es un carril muy moderno para edificios modernos e inteligentes con un nuevo look y por otro lado estamos trayendo a Tescon que es otra compañía alemana que distribuye, que fabrica, perdón, pilonas con chayantas y lo que llaman bloqueadores de caminos básicamente son los dos productos que estamos lanzando durante esta edición A ver, ahora una pregunta sobre el carril carril de acceso, se llama este, ¿qué novedad nos está ofreciendo? ¿en base a tecnología o diseño nada más? Diseño, diseño, básicamente diseño porque es la misma tecnología que ya se usa en el resto de la familia de productos nada más es un diseño mucho más moderno mucho más atractivo para ciertas instalaciones Si lo vemos aquí a nuestras espaldas pues es un, tiene una especie de puertas de cristal que digo para los edificios muy elegantes pues viene a quedar ad hoc y deja de parecer simple seguridad o una cárcel o una estación de transporte público Sí, es una de las cosas que cuidamos mucho es la estética no solo la seguridad como tal sino también que sea una estética que vaya en armonía con el entorno, con la recepción de los edificios corporativos que son edificios normalmente de mucho dinero Pues sí, eso es parte de lo que la tendencia en seguridad ha estado ya trayendo que la seguridad no tiene que estar peleada con la elegancia con la belleza de parte de los pilones me decían que son pilonas o volardo ¿Aquí tenemos qué? ¿Tecnología? ¿Modelos? ¿Cuál es la novedad? Bueno, la novedad es que estamos trayendo nosotros esta marca a México existen otras marcas en el mercado sería mentira decirlo lo contrario pero son volardos de la más alta resistencia arriba de las normas americanas estas son normas europeas que te pueden detener un camión a 80 kilómetros por hora de 7.5 toneladas de peso es una norma que se llama PAS 68 son equipos muy robustos para aplicaciones penitenciarias de embajadas y de lugares estratégicos que hay que proteger ya sea de terrorismo que en México por suerte no tenemos eso pero sí puede ser que un grupo de narcos o armado quiera entrar a una prisión para sacar a un compañero que esté adentro o alguien atacar a una embajada que no estamos exentos de ello si entonces estamos hablando de una marca de que nos ofrece esos productos de alta seguridad de la más alta seguridad también son de fabricación alemana con aplicaciones muy específicas aunque también tenemos líneas más bajas en cuanto a resistencia que pueden servir para cerrar calles como un centro histórico que no son para frenar un camión pero sí para bloquear el acceso indebido bueno como ven amigos pues hay muchos productos que nos ofrecen pero bueno si nuestros amigos que nos escuchan que nos ven quisieran contactarlos que tenemos una página web tenemos página web www.amasi.com 56398797 ok bueno pues amigos ahí están los datos AMASI acceso e identificación pues darle las gracias de esta entrevista este algo más que nos quiera decir estamos a sus órdenes los invito a que vengan a ver esta expo que está extraordinaria está creciendo año con año vale muchísimo la pena y gracias por la entrevista bueno pues para radio seguridad las nuevas tecnologías en línea voy a pasar y saludar y y y y Gracias.